el gofio suena y jesús es su quijote el molino es uno de los 20 que quedan en canarias cuatro generaciones una receta el gofio que es exactamente cereal cereal millo trigo garbanzo centeno avena arroz judías lentejas para que lo estamos tostando todo cereal se tiene que tostar porque si no sale harina no sale gofio ahí la diferencia no este es el primer paso pero vamos a ver lo que es el molino de gofio en lo que se convierte la otra parte estos son los molinos estos sí son los antiguos molinos y ahora vemos que se está moliendo por ejemplo ahí el millo que acabamos de tostar se va moliendo y de ahí sale ya lo que es el gofio esto es gofio si ya esto sí es gofio polvo huele a galleta recién hecha esta mezcla de cereales tostados atrae con su olor no sólo a los locales madrid y vigo sabíais que era el gofio no han comprado a ver que cuánto han comprado un poquito por probar un poquitito no nos gusta y hicimos pero se han probado recién hecho calentito el gofio es el alimento que consumen el 80 por ciento de los hogares canarios dame un quinto de mezcla y dos de maíz su atractivo para muchos no está solo en el sabor cuánto le va a costar a usted un kilito de gofio cuatro euros dos kilos cuatro euros dos kilos eso para cuánto le da es económico dos semanitas dos semanitas con que lo con usted que es lo rico del gofio más bien en el desayuno dejamos a jesús el quijote de los molinos de gofio vendiendo parte de esas cinco mil toneladas que se consumen cada año llenando de ese olor entre dulce y tostado cada hogar